Creo que me voy a quedar sorda de tanto silencio. Los cuatro niños se han ido con el padre de Alma y voy a pasar una temporada yo sola. La verdad que necesitaba un poco de descanso. Vale, hermanita, luego ven a tomar café. ¡Chao! ¡Qué paz! Creo que me voy a echar una siesta. ¡Dios mío! ¿Pero quién llama así? Espero que no sea mi hermanita del alma. Le dije de tomar café y es la hora de la siesta. ¡Pasa, Sara, y deja de tocar el timbre! ¡Hola, hola, hola, mi querida amiga Luna! ¡Cuánto tiempo sin vernos! En el momento en que me enteré que vivías en esta ciudad, vine a visitarte. ¿No es molón volvernos a ver después de tantos años? Perdón, pero no sé quién eres. ¿Nos conocemos de algo? ¡Ay, mira que eres despistada, amiga! ¡Soy Marcelina, la de primero A! ¿Primero A? No recuerdo a ninguna Marcelina. ¡La que te tiraba de las coletas! ¿Marce, la niña repelente que me tiraba de las coletas? Bueno, repelente no era. Solo era un poco traviesa. ¡Madre mía! Pero sí ha pasado toda una vida. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pues mira, te localicé por las redes y me dije... Voy a ver a mi amiga Luna y a pasar unos días con ella. Pero, ¿por qué no me avisaste primero? ¡Mujer, porque no hubieses sido una sorpresa! ¿Cuál es mi habitación? No importa, me quedaré con la más grande y que tenga baño privado. Yo es que estoy acostumbrada a vivir muy bien. Pero, un momento, ¿cuánto tiempo vienes a quedarte? Todavía no lo he decidido. Si estoy a gusto, pues quién sabe. Dos, tres o incluso seis meses. No me acompañes. Yo sola encontraré la habitación que más me guste. ¡La leche! ¿Pero qué está pasando, Forevers? Decidme por los comentarios qué os parece, Marcelina. ¿Me fío o no me fío de ella? ¡Hola, hermanita! ¿Qué pasa con ese café? ¿Y esa cara? ¿Es que he llegado más pronto y te he fastidiado la siesta? No te lo vas a creer. ¿Te acuerdas de Marcelina? La niña que me tiraba de las coletas en primero A. No me acuerdo. Yo iba a la guardería. Es igual. Ha venido a visitarme y a quedarse en mi casa por tiempo indefinido. Ten cuidado, hermanita. A ver si va a ser un timo. Desde luego, hermanita. Tú en vez de tranquilizarme me pones más nerviosa. ¡Holi, oli! Tú debes de ser Sara, la niña llorona que siempre tenía una rabieta encima. Pues que bien te acuerdas de todo, ¿no? Para lo pequeñas que éramos entonces. Por supuesto que me acuerdo de todo. Tengo una buena memoria. Por cierto, me he instalado en la habitación que tiene una cama dos por dos. No, Marcelina. Esa es mi habitación. Y mi habitación es intocable. Irás a la de las visitas, que también te va a gustar. Está bien, ya me adapto a todo. Por cierto, ¿a qué hora se cena? Os lo digo porque yo no cocino y a mí me gusta comer temprano. Pues no sé. Pues mejor invítame a una cena, que tenemos mucho de qué hablar. Y así nos ponemos al día. Voy a arreglarme. Hermanita, creo que vas a estar muy entretenida con esta visita. Forevers, mandadme vuestros likes si creéis que Marcelina es una cara dura. Mejor que se suscriban tocando la campanita también para ver cómo termina esta movida. Yo mejor me retiro. Sara, no me dejes sola ante el peligro. ¿De qué peligro hablas? Así que este es el restaurante de tu maridito. Madre mía, tenéis que estar nadando en la abundancia. No nos va mal. Pero sí que es verdad que tenemos varias casas de acogida de niños huérfanos que ayudamos a mantener. Muy bien. ¿Quién más tiene es el que más tiene que aportar? ¿Y tus hijos? De vacaciones con el padre de mi hija mayor. Madre mía, qué vida más intensa tienes. Un hotel, cuatro hijos, un marido con cuatro restaurantes, un canal de YouTube. Debes de ser muy famosa. Pues no, yo soy una chica normal en un mundo de fantasía, pero con los pies en la tierra. Vale, vale. Por cierto, Luna, no he traído mucha ropa y dinero no tengo. ¿Te importaría prestarme algo de ropa o de dinero para comprarme algo? Las amigas tienen que ayudarse. Bueno, no sé, yo mi ropa prefiero no dejártela. Soy un poco maniática para esas cosas, pero si quieres te puedo prestar dinero para ir de compras. ¡Qué bien! Pero no sé cuándo te lo voy a devolver. Paga esta cena y vayamos a descansar. Mañana quiero levantarme temprano porque tendremos que visitar las mejores tiendas de moda. ¿Por qué tengo la sensación de que esta amiga de la infancia me está estafando? Al día siguiente. ¡Qué desayuno tan rico que me has hecho, querida amiga! ¡Ha sido genial! Así todos los días, mi querida amiga. Pero si me cuidas tan bien, no sé si me voy a querer ir de aquí nunca. Pero si yo no te he preparado el desayuno. Llamaste tú a un catering que lo tengo que pagar yo y ha sido una pasta. Bueno, mujer, como lo has pagado tú, doy por hecho que lo has hecho tú. Mañana más. Ahora toma un poco el sol y luego nos vamos a por ropa que ya habrán abierto las tiendas. Esto es divinísimo. No había ido de compras hace mucho tiempo y estoy disfrutando un montón. Sí, claro, pero cada vez que compras la factura sube. Tú no te apures. Tenemos toda la vida para que te devuelva el dinero. Ahora me voy a comprar un bolso, unas botas y unas gafas de Gucci. Pero eso no es necesario. Y Gucci es una marca muy cara. Tú no te preocupes. Este devolveré el dinero cuando pueda. Ahora déjame disfrutar como si yo fuese de alta cuna. Por favor, señorita, póngame estas gafas. Mientras seguiré viendo y probando. No sé por qué me da que esta mujer no es trigo limpio. Creo que mejor sería investigar un poco sobre ella. Estoy encantada de la vida, querida amiga. Estoy disfrutando mucho con tu presencia. Ha sido un acierto venir a visitarte. Sí, claro. Pero a ver ahora cómo me pagas todo lo que te has gastado. Eso son minucias. Te lo pagaré poco a poco. Ni te enterarás cuando termine. Voy a colocarlo todo en mi armario. Qué feliz soy de haberte conocido. ¿Pero será posible? Yo porque siempre me encuentro con gente tan cara dura. ¿Qué pasa, hermanita? Llevas todo el día afuera y eso que querías descansar. No te lo vas a creer. Hemos estado de compras y he pagado yo. Dice que ya me lo devolverá. Pero Luna, Marcelina te está estafando. ¿Tú crees? Pues claro que lo creo. Yo también lo había pensado, pero me sabe mal pensar eso. ¿Y si no es así? Creo que deberíamos de investigarla. Ya lo había pensado yo. Déjame que haga algunas llamadas. Tú pregúntale cosas del pasado a ver si es ella o es una farsante. De acuerdo. En cuanto sepas algo, me avisas. Y no sueltes ni un duro más. Eso va a ser difícil. Luna, querida. He pensado que podíamos pedir la comida para que nos la traigan a casa y así aprovechar el sol. Quiero ponerme morena para que se piensen mis vecinos que vengo de Bali. Sí, claro. Pero también la puedo hacer yo. Como quieras. Voy a tomar el sol. No me molestes, que a mí me gusta estar tranquila. Un momento. ¿Tú no tienes familia? Las preguntas para después. Ya te contaré mi vida. ¿Pero será descarada? Eso es que no quiere contarme nada porque ella no es Marcelina. Seguro. Hermanita, ya he averiguado algunas cosas. Pues ya me estás contando porque creo que la voy a invitar a irse. Sí que es Marcelina. Pero al parecer vive a costa de los demás. Va a casa de los antiguos alumnos y les cuenta las mismas cosas que te está contando a ti. Así lleva varios años. Me puse en contacto con los antiguos alumnos del instituto. Y creo que ha sacado dinero a más de uno. Pero qué fuerte me parece. Esto lo tengo que parar ahora mismo. ¡Qué bien se vive aquí! A ver si me sale bien la jugada y puedo quedarme un año por lo menos. Qué bien estás, ¿verdad, Marcelina? ¡Ay! Ese tono no me gusta. ¿Qué te pasa? ¿Alguien te ha contado algo que no es verdad sobre mí? Pues mira, ahora que lo preguntas, al parecer vas de casa en casa para vivir de los demás gracias a su bondad. ¡Oh! ¡Qué gran mentira es esa! Yo soy una mujer que me gusta reencontrarme con mis antiguos compañeros. Y como no tengo dinero, solo se lo pido prestado. Pero siempre se lo devuelvo. Pues lo siento, Marcelina. Conmigo has dado en hueso. Creo que la visita se termina aquí y ahora. Está bien, querida amiga. Recogeré mis cosas y me iré. Pero está claro que de bondadosa no tienes nada. Me echas de tu casa sin motivo alguno. No des la vuelta a las cosas. No te disculpes. Ya me voy con el corazón roto. ¡Ay! ¿Habré hecho bien? Forevers, a veces hay que decir no. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Os espero en la siguiente aventura! ¡Chao!